Muy buenas noches, días, tardes, donde quiera que te encuentres o donde quiera que estén Dependiendo de su región, aquí es de noche El problema es que tal vez a lo mejor no se van a ver muy bien los coches Por la cuestión de que tengo el flash de la cámara encendido Pero bueno, vamos a comenzar Normalmente yo no acostumbro a hacer videos de esta índole Pero tengo un amigo que me comentó Oye, por qué no haces un video de los Hot Wheels de tu colección que tienes Y bueno, dije por qué no, decidí hacerlo así Y bueno, ok, quiero aclarar, esto no es todo lo que tengo en Hot Wheels Esto es solamente una caja que yo llene de lo que yo tengo Tengo mucho más, tal vez después iré mostrando algo de más Mientras tanto en este video espero mostrarles todo lo que pueda de la caja, ok Este video lo hice precisamente porque Mi amigo Eddie Valencia, por cierto, un saludo para Eddie Valencia Pues me pidió que lo hiciera Así que vamos a comenzar y voy a mostrar Tratarles de ser un poco rápido para no durar tampoco tanto en el video Vamos a mostrar aquí lo que tengo Este sería BMW, no sé si se alcanza a apreciar bien Tenemos otro BMW Lo que me gusta mucho de estos coches es que Vienen bien detallados La mayor parte de los autos que he tratado de conseguir Vienen bien detallados Es lo que me gusta en un coche que venga bien detallado Claro, también tengo algunos que no Que también los tengo porque pues me gustaron, verdad Aquí tenemos este Nissan Viene el detalle Nissan GT Air Ok Tenemos el Nissan Skyline Este también está muy padre Me gusta el detalle que tiene Este se alcanza a apreciar Tengo, bueno este es el mismo Pero con una pintura diferente El mismo que miramos hace 7 segundos Más o menos aproximadamente Entonces otros 3 Este es un Treasure Hunt Time Tracker Este es un MiG Rig También Treasure Hunt Se denota por la Flamita que está aquí Y este también Treasure Hunt La flama está ahí arriba en el cofre Ahí está en sí la flama Esta es la línea de plata De Hot Wheels Que a diferencia de los Super Treasure Hunt Que es la línea dorada Que veré si tengo chance de Oportunidad de mostrarle Algunos que vendré a conseguir Este está muy padre Es muy bonito También es un Mercedes AMG GT3 O GT Algo así No sé como el avión Este Lamborghini Countach 1 Lo particular no me gustan tanto Pero bueno Lo tengo porque Pues más que nada Porque quería la caja Para meter otro Lamborghini Que tenía por ahí Volkswagen Caddy Esta pues yo le Le acomodé Los foquitos Los faros El emblema La placa Atrás no se alcanza De notar Pero También ahí Esta la abrí Así Porque le había puesto Unas llantas de goma Que le iban muy bien Pero después decidí Quitárselas Porque me gustó Ponerlas para otro carro Tres Lamborghinis Lamborghini Veneno Lamborghini Reventon Rooster Lamborghini Sexto Elemento Este, este, este Es un error de empaque Así lo tomé Precisamente por eso Porque es un error de empaque Se supone que El empaque es de El Clock & Dagger O algo así Y pues resulta Que el que viene Aquí adentro No es el Clock & Dagger Bueno No alcanzo a ver bien El coche es Creo que es un Nissan Pero bueno Ahí está Lamborghini Huracán Color blanco con rojo Este es otro Treasure Hunt Don't Cruiser Aquí tenemos Dos Lamborghinis Igual Aventador Miura Por qué Por el hecho de que Vean esto Este está Totalmente Bien Y vean este Tiene un error de fábrica Y a veces Pues los errores de fábrica Son Difíciles de conseguir Aquí tengo Un DeLorean Entero Es el DeLorean Como viene Originalmente No No como el de Bacteria Chichur Que también lo tengo Por ahí Después se los mostraré Aquí tengo El Gas Monkey Orbit Me hubiera gustado Conseguir el original En la primera edición Que fue el Dorado Pero bueno De modo Es lo que había Aquí tengo Roger Dogger No es Muy interesante Pero bueno Tengo el Lamborghini Urus Muy padre Aquí tenemos Estos otros tres Que este Es un Treasure Hunt Básico Obviamente no Super Aquí Tengo estos dos Lamborghini Y Huracán Pero La diferencia Es que Si Para que no se vea Tanto La diferencia En las tarjetas Vean Esta De aquí Es la tarjeta Estadounidense Y esta es la tarjeta Nacional Entonces Por esa razón La tomé Aquí Perdón Aquí tengo Este Que hace alusión A El Año Bisiesto O algo así Otro Treasure Hunt Y aquí Otro Treasure Hunt Más Riprot Estos Son Ediciones Que Raramente Puedes conseguir Viene uno Tal vez De 10 De 10 15 cajas No sé exactamente Pero Es raro Conseguirlos Esta es la Ruestra Esta es Por la edición De la tarjeta Por el estilo La edición De la tarjeta Tengo alguno Ahí también Creo que de Barbie Pero No lo tengo aquí Después lo mostraremos Este World Mustang Recuerdo que Cuando salieron Estaban alrededor De 70 O 80 Pesos Este yo lo conseguí En 25 pesos Lo mismo Que Un auto Normal Este es De la misma Colección Y este Cuando salió Si lo compré En esos 70 pesos Por eso es que Les digo Que Aquí lo conseguí Más barato Pero bueno Ahora viene Este es De la colección Lamborghini Este si pueden ver Es metal Metal Me hace recordar Mi infancia Yo creo que Por ahí todavía Tengo un Lamborghini Que tenía cuando era niño Exactamente Era este El Contash Solo le perdí El alerón trasero Tengo Este De Fast and Furious O Fast and Furious O como Le digan No sé Como se llame Este es Toyota Supra Ok Este Es un básico Es el Chillmood básico Pero Lo tengo Por el hecho De que Este cochecito Viene en metal Metal Y es muy difícil Conseguir un auto De metal Metal En un auto Con una tarjeta Tan básica Bien Veamos lo que sigue Ok Aquí viene Vamos a tomarlos Vamos a bajarlos Aquí Para que no vaya Tanto rollo Ok Bien Es creo Un BMW Creo que sí Nissan En su versión Negra Y Otro Nissan En su versión Clara Perfecto Bien Con los que siguen Veamos Bueno Aquí tengo estos tres Zambela Gold Porsche El TH De la Gold Vamos a ponerlo Por acá Tenemos Este Ford GT También Que es Golf Es el Ford GT 40 Y aquí tenemos El Ford GT También De la Golf Pero Vean las diferencias Ahí están las diferencias Así Este es el Super Treasure Hunt De este año Bueno Ahora Vamos a ver Ok Recuerda Estos son los Super Treasure Hunts Que tengo Tengo El Bad Murder Super Treasure Hunt Este Me pareció curioso Cuando lo encontré Lo encontré colgando Si estaba enfrente De toda la fila De los que estaban colgando Y se me hizo extraño Que pues nadie se lo llevara Bien Tengo este otro Que es el Super Treasure Hunt Carbonic Como pueden ver Llantas de goma Pintura Spectra Está muy padre Tengo este otro Velocita Super Treasure Hunt Bien Llantas de goma Ahí está la insignia Esto es lo que hablo Super Treasure Hunt Es la línea dorada De Hot Wheels Bien Aquí vienen Algo otros Ok Este no es Un Super Treasure Hunt Este es un Auto básico Normal Solo que yo le puse Llantas de goma De algún Treasure Hunt Que tenía por ahí Bien Super Treasure Hunt Que tenía por ahí Y me pareció bonito Me pareció muy detallado Muy bien Me pareció que este auto Si se merece Le cintas de goma Tengo el Patimobil O Patimobil De la serie De los sesentas De Batman El Super Treasure Hunt No sé si se alcanza a apreciar bien Veamos que enfoque un poquito Mejor de cámara Exacto Ahí está Yo sé que muchos Que conocen de estos autos Y que conocen Este auto en especial Van a decir Ay pero esta no es La tarjeta original Claro no es la tarjeta original Porque yo lo puse Yo lo puse en una tarjeta De un auto básico Por el hecho de que En algunas tiendas Apartamentales Ponen Una cinta horrible Y esto es lo que sucede Cuando tratas de quitar la cinta O sea Estropeas la tarjeta Ni modo La estropee Pero conservo el auto Que es lo importante Tengo este Que tampoco es un Super Treasure Hunt Pero También es un Casting muy bonito Yo lo pinté Y lo detallé Y pues Creo que también Se merecía unas buenas Lantas de goma Y así que Ahí está Si la tarjeta Esta es el Carbonic Al cual Le quité Estas llantas Continuamos Con Los de Batman Colección de Batman No tiene mucho que ver Pero Aquí tenemos Este otro Son todos los Batimobiles De Batman Este que le dicen En la cucaracha Creo Está feo Pero bueno Ahí está Allá Tenemos este De Batman vs Superman O La Liga de la Justicia O no sé Bueno Ahí está Tengo este otro De Batman Arkham O Batman Arkham Knight Algo así También está muy padre Tengo este otro Que la única diferencia Es por el cañón De arriba Que es igual al otro Que pasamos anteriormente También tengo el Batman Scooby-Doo Una mezcla rara Que hicieron ahí Pero lo mostramos después Este en particular Me gustan mucho Son las naves De Star Trek La USS Pengans Y La USS Enterprise Creo que Vamos a revisar Lo que sigue Bien Esta versión Acaba de salir Pero Creo que fue En color rojo Es de Halo 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 De videojuego Halo Esta muy padre También me conseguí La versión En negro Pero Este es Se supone Que este es otro Modelo Aunque es muy Parecido Pero bueno Se supone Que es otro Modelo Ahí está Halo Estos De Super Mario Este Lo conseguí Por la tarjeta Mario Por Mario Bros No tanto Por el casting El casting No está tan bonito Pero bueno Ya está ahí Vamos a ponerlo aquí Así que El hielo Submarine Que fue Muy buscado Por muchos Porque a mí Realmente Bueno Tal vez Por la tarjeta Porque Lleva Los virus Y eso Pero Realmente No se me hace tan Padre Pero ahí está El auto De esta Mujer Como se llama Bueno De los 101 Dálmatas No recuerdo Como se llama Rail of the bill Creo Si Mi modo No te lo sabes ¿Verdad? Bueno Está muy padre También Me gustó Porque es un clásico Aquí tengo Lo que les comentaba Back to the future Time machine En posición de vuelo Vamos a ver Que enfoque bien La cámara Sí Ahí está Ahí está Time machine Back to the future En posición De vuelo Ok También Tengo este otro De Back to the future No Perdón Back to the future Guardián de la galaxia El Milano Que también Fue muy buscado Que pues yo Aquí Lo encontré fácil Eso sí No lo voy a negar Por cuestión De que no hay Mucho coleccionista De Hot Wheels Aquí en Cotija Que es una ventaja Para los pocos Coleccionistas Que vemos Aunque últimamente Están ordeñando Las piezas No sé Por ahí Algún trabajador De esa tienda Departamental Tal vez es coleccionista O tal vez Empezó a ver Que se podía hacer negocio Con los Super Treasure Hunts Que no le hallo Ningún sentido Yo los colecciono Porque me gustan No para venderlos Aquí tengo The Mystery Machine Que en su momento También salió La versión Super Treasure Hunts Pero no lo pude conseguir Tengo el auto De los Supersonicos De Jetsons Aquí está Está muy padre También se me hace Muy bonito el carrito Este se me hace Muy curiosito Y los últimos Tres Que serían El de Snoopy Que acaban de Reedicionarlo Creo Y viene en la caja B También De este año O bueno Bueno Supuestamente Es la caja del año Que entra Pero todavía Están saliendo Ahorita Otro de Batman Badimovil azul Me pareció bien Por el color metálico Y por último Otro más de Batman De la Batman Creo que es De la TV Series No Este Animatis O animated Animated Series O Serie animada Bueno Perdón En mi inglés Ya tengo muchísimo Que no lo hablo Y no lo practico Y sería todo Bueno Hasta aquí Me despido Esto fue todo Por hoy Espero Volver a subir Otro video Después En alguna chance Que tenga Para mostrarles Algo más Porque no solamente Colecciono Hot Wheels También colecciono Joguetes como Transformers Tarjetas Y cosas así Pero bueno Nos vemos Chao Que estén bien